Los mayas inventaron un sistema de numeración como un instrumento para medir el tiempo, y no para hacer cálculos matemáticos. Por eso, los números de los mayas tienen que ver con los días, los meses y los años, y con la manera en que organizaban el calendario. Los tres símbolos básicos son el punto, que vale 1, la raya, que equivale a 5, y el caracol, que vale 0. Se usan puntos del 1 al 4, y al llegar al 5, se utiliza una raya. Los números mayas se escriben de abajo hacia arriba. En el primer orden, el de hasta abajo, se escriben las unidades del 0 al 19. En el segundo, se representan grupos de 20 elementos. Por esto se dice que el sistema de numeración maya es vigesimal. Gracias. 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 Gracias.